Los consultorios jurídicos y de salud llegan hasta tu casa porque queremos resolver tus inquietudes con información de calidad para poder enfrentar las situaciones que se nos presentan día a día. Conéctate de lunes a viernes a las 5 y 30 de la tarde con Alodoc. Por Telemedellín, aquí te ves.